Hola a todos, mi nombre es Lucy, soy la fundadora de Snatch y es la primera pastelería canina que se abre en Barcelona. Estamos registrados en el Ministerio de Agricultura y Ramadería de Cataluña como fabricantes y nos dedicamos a realizar, a elaborar de manera artesanal todo tipo de premios, de repostería para nuestros perros, ya sean pizzas, donuts, pasteles de cumpleaños y sobre todo esos snacks diarios a la hora de premiarlos, que están libres de aditivos, de conservantes, de productos industriales. Estamos ubicados en el barrio de Gracia, podéis ver nuestros horarios y donde nos podéis encontrar a través de nuestro Facebook como SnatchBCN y si no a través de nuestra web Snatch.es. Hoy os traemos una receta deliciosa que la vais a disfrutar tanto vosotros como estos perros, son unas galletitas elaboradas con avena y plátano y un poquito de miel y es una manera de que vosotros podáis interactuar, tener la satisfacción de poder hacer algo delicioso a vuestro perro y que sabéis que no le va a hacer ningún tipo de daño. Espero que disfrutéis de la receta y nada, esperamos vuestros comentarios. Muchas gracias. 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 Mezclamos la miel, el aceite, el agua. Mezclamos bien. Incorporamos harina. La mitad de la avena. Los otros. Escríbete a nuestro canal. La mitad de la avena. Te Пока. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si no tenéis toda la información, a través de nuestra web en www.snats.es y ahí tendréis también todos los enlaces a nuestras redes sociales, a blog, a Twitter, a Facebook, etc. Hasta pronto.